Bienvenidos a este SaaS Product Chat versión confinada, mi nombre es Daniel Prohl y junto a mi compañero Claudio Cosío grabamos cada jueves desde 2018 este podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de software y como dice la bio de Twitter de SaaS Product Chat, a veces también traemos invitados que trabajan en la industria tecnológica para que nos hablen de un tópico en particular. En el día de hoy contamos con Jorge Ferreiro que ha visto por dentro cómo es el desarrollo de software en Amazon y ahora en Eventbrite y bueno esperamos que la experiencia de Jorge también sirva como motivación para que más estudiantes sigan carreras orientadas a ciencias de la computación y buscarse también retos tan ambiciosos y pensar en grande como Jorge ha hecho en base a lo que pues yo he visto en su experiencia. Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros, la verdad es que estoy como un poco, estoy un poco de resaca, estoy de resaca post lanzamiento, o sea que me viene como en un muy buen momento de reflexionar sobre mi vida aquí con vosotros, así que gracias por invitarme. Oye pues, si te parece, empezamos con que te presentes brevemente para los que no te conozcan. Sí, pues yo soy Jorge, al final soy un programador y un indie maker, que luego si queréis hablamos un poco más de eso, pero bueno, hago proyectos de manera independiente en internet y he trabajado en Amazon, ahora estoy en Eventbrite y pues bueno, me gusta hacer muchas cosas. Vale, y para ir cronológicamente podemos empezar si quieres hablando un poco de tu experiencia y lecciones aprendidas en tu proceso de selección como el de Amazon, que seguro es bastante exigente, ¿no? ¿Qué evalúan para una internship en Amazon, no? Te evalúan capacidades analíticas con respecto a resolución de algoritmos, por ejemplo, les interesa más que sepas un lenguaje o framework en específico o qué tipos de practicantes buscan universidades específicas, grados específicos o se van más por la habilidad o skill? A ver, y yo creo que lo primero, por cierto, ¿me oigo como con retraso? O sea, ¿me oigo a mí mismo o puede ser que no? Sale bien el audio, por aquí. Sale bien, ¿no? Sí, el audio está bien. A ver, yo creo, lo primero que quiero empezar diciendo es un poco desmitificando el hecho de decir, ¿cómo es el proceso de entrevistas en Amazon? Súper disparo. En una empresa con tantos cientos de miles de empleados alrededor del mundo, con tantas subsidiarias, con tantas localizaciones, intentar de manera general decir, bueno, ¿cómo es el proceso de Amazon para cualquier tipo de posición de localización? Es realmente un mundo, por varios actores. Por un lado, estas empresas suelen estar probando de manera frecuente como diferentes procesos de entrevistas. Por tanto, hay veces que te puede un poco descolocar y decir, oye, yo me he preparado como este tipo de entrevistas más estándar, ¿no? De algoritmos, matemáticas, resolución de problemas y luego resulta que me están haciendo como ejercicios muchísimo más prácticos. Entonces, yo te puedo hablar más de mi experiencia. Entonces, lo más interesante es que, por ejemplo, en el verano, yo terminé la carrera en 2017. Y justo en ese verano, pues, fue cuando me fui a Berkeley, que luego hablaremos, si quieres y tal, y después, pues, me tomé como un tiempo simplemente para hacer mis proyectos. Y justo ahí fue, en enero, yo me estaba entrevistando con varias empresas y en enero empecé en Amazon. Entonces, yo con Amazon me entrevisté para varios procesos en varias localizaciones y cada uno de esos procesos fueron diferentes. Por ejemplo, hubo un proceso en Polonia que fue completamente diferente. O sea, sí que evaluaban ciertas habilidades de, pues, resuelve mi algoritmo, resuelve mis problemas. Pero lo que más me evaluaban ahí, por ejemplo, era la parte de arquitectura y diseño de sistemas. Incluso me llegaron a preguntar cosas muy específicas de frameworks concretos de, oye, has trabajado con Ruby on Rails, has trabajado con... Y entonces, creo que el tipo de perfil que estaban buscando, por ejemplo, en Polonia, o la calidad de los candidatos, era diferente. Y quizá no tenía como a lo mejor unos estándares tan altos como en Luxemburgo, que ahora te cuento que era como muchísimo más heavy y con un proceso quizás mucho más tradicional que te podrías enfrentar a un proceso de entrevistas. Pero ese proceso en Polonia, por ejemplo, fue radicalmente diferente desde un punto de vista de me preguntaron temas de testing, me preguntaron temas de frameworks, pero demasiado específico, ¿no? En cambio, el proceso que, por ejemplo, tuve en Luxemburgo, que fue mucho más intenso, o sea, me llevaron, pues, a las oficinas presenciales y pasé como por cuatro... ¿Cuántos fueron? Cuatro entrevistas seguidas de una hora. Ahí fue muy diferente, porque hubo entrevistas donde me evaluaban muchísimos aspectos. Siempre había una primera fase inicial, a lo mejor diez minutos, ya no recuerdo cuánto era, diez, quince minutos, donde sobre todo se me evaluaba la parte de soft skips. Entonces, ellos pillaban, ellos y ellas, ¿no? Pillaban básicamente los valores del liderazgo de Amazon. Entonces, tú te lo tenías que preparar muy a muerte en casa, que es uno de los puntos que tenemos que tratar, ¿no? El cómo haces todo este trabajo previo. Entonces, claro, te tenías que preparar como experiencias vitales de tu vida en los cuales hayas puesto en práctica esos valores de liderazgo, ¿sabes? Dime una situación en la que no te has puesto de acuerdo con ningún miembro del equipo, qué ha pasado, qué has aprendido de esa experiencia. Cuéntame, ¿qué más había? Tema de gestión del tiempo, tema de liderazgo, tema de frustraciones, o sea, había como un montón. O sea, eso al final ten en cuenta que estamos hablando de cuatro horas que a lo mejor diez, quince minutos en cada entrevistado te hacen ese tipo de preguntas y cada uno cubriendo tres sesenta, o sea, diferentes ángulos. O sea, realmente era muy intenso a nivel emocional y a nivel psicológico, pero se supera ahí perfectamente, ¿no? Y luego el otro apartado eran técnicos y lo que se suelen hacer en estas empresas es que cada persona evalúa apartados concretos de todo lo que les interesa. Entonces, por ejemplo, tuve entrevistas de grafos, tuve entrevistas de diseño de sistemas, que a ver, era un internship, tampoco se iban a poner muy locos, pero la verdad es que ya te digo, o sea, yo me he encontrado incluso en procesos de Amazon donde los primeros asesmen que me enviaron en casa eran puras matemáticas de lógica matemática, había otros problemas que eran más de resolución a nivel conceptual de problemas, otros que eran, te damos código, identifica cuáles son los errores que hay en este código y cómo lo solucionas. O sea, ya te digo, sí que hay un amplio espectro, una base muy core, muy importante de algoritmia y de estructuras de datos donde en la mayor parte de las localizaciones te los van a preguntar, pero luego, especialmente en Amazon, se le da mucha importancia a la parte del cultural feed y a la parte más de soft skills, pero ya te digo, depende mucho de las localizaciones. Claro, es que ciencias de la computación o ingeniería de sistemas, ingeniería informática, va mucho desde la parte aplicativa, que es hacer software, hasta la parte más teórica o científica, que es hacer investigación o cómo expandir herramientas. En la carrera, tú has mencionado ingeniería informática, se aprenden estructuras de datos, que creo que es un hueco grande en la industria que tienen los desarrolladores, que no tuvieron igual educación formal, porque las necesitas si aprendes, porque no las necesitas, perdón, si aprendes lenguajes modernos tipo JavaScript, PHP, .NET, Python, Django, Ruby on Rails, por ejemplo, porque te abstraen el concepto de estructuras de datos, pero es importante, creo, entender, por ejemplo, que son las listas, que son las colas, árboles, grafos, como comentabas, y entonces, bajando... Sí, un mati de eso, Dani, perdóname que te interrumpa, yo, por ejemplo, te digo una cosa, a mí las estructuras de datos en general siempre como, en la carrera, o sea, por un poco cómo fue la enseñanza y demás, pues tampoco me parecían como súper entusiasmo, me entusiasmaba, me parecía la locura, pero es verdad que cuando fui a Berkeley, ahí es como que, wow, aprendí como más, creo que un planteamiento muchísimo más práctico y mucho más pragmático del conocimiento a nivel de identificar por qué una estructura de datos era importante, y ya no solo identificarlo, sino implementarlo con programas y ejercicios, que yo lo veía y digo, oye, pero es que implementamos un Git en Java, ¿sabes? Utilizando estructuras de datos, bueno, y algoritmos, pero también te digo una cosa, o sea, yo, por ejemplo, ahora en Eventbrite, a pesar de que esté trabajando con JavaScript 99% de mi tiempo, a veces he utilizado estructuras de datos, o sea, que ya no creo que sea como un conocimiento que en ciertos lenguajes de programación no aplica, como puede ser a lo mejor JavaScript o Python, o sea, de hecho, todo lo contrario, yo creo que hay ciertos problemas que, gracias a las estructuras de datos, creo que vas a llegar a una solución muchísimo más limpia a la hora de cómo razonas sobre los problemas y cómo los resuelves. Estoy pensando un ejemplo en Eventbrite, que luego hablamos más de qué hago y todo esto, pero había una funcionalidad donde, bueno, yo propuse al equipo a través de un hackazón, oye, estamos haciendo esta herramienta para crear webs, molaría muchísimo que pudiéramos volver a una versión anterior, como lo que fuera un Google Docs con el histórico de revisiones, ¿no? Al final, la manera en la que lo implemente todo eso es, o sea, a nivel conceptual, si tú lo ves, son listas enlazadas, ¿no? Donde te vas moviendo a versiones anteriores, restauras esa versión concreta, o sea, que creo que no está de más. También quiero desmitificar un poco el mito de, para ser muy buena programadora o programador, necesitas haber pasado por una educación formal y haber estudiado algoritmos y estructuras de datos a muerte y haber estudiado matemáticas. Creo que es útil, o sea, sinceramente, no voy a venir aquí a decir eso no es útil, pero sinceramente yo he conocido amigos, y ya no solo amigos, gente de la industria, que no han pasado por una educación formal y que realmente son unos programadores absolutamente increíbles. Entonces, porque creo que hay varios conceptos. Creo que una cosa es tu motivación y otra cosa son las obligaciones. Cuando se aprende por motivación, mediante a, yo estoy resolviendo este problema, voy a buscar la manera de resolverlo y te empiezas a topar con diferentes conceptos que profundizas, eso es un poco el aprendiendo-haciendo, pero aprendiendo-descubriendo también, descubriendo cuáles son tus barreras y cómo la gente lo resuelve. Y otra cosa diferente es que de manera descontextualizada te compartan un conocimiento que en ese momento tampoco le ves la utilidad práctica, por mucho que hagas ejercicios o que hagas prácticas en laboratorio, etc. Entonces, creo que muchas veces, por eso la gente que, o sea, yo he sido siempre autodidacta, a pesar de que haya pasado por la universidad y yo estoy contento de haberlo hecho, creo que tenía sus pros y sus contras que te puedo comentar, pero creo que a mí me ha aportado. Pero también es cierto que yo empecé a programar desde muy pequeñito de manera autodidacta y creo que la gente que empezamos así, la gente que nuestro modelo de formación y nuestro modelo de aprendizaje es búscate la vida y aprende por tu cuenta y aprende un poco lo que te apasiona, creo que es un aprendizaje mucho más interiorizado. Porque ya no es que nos leemos un libro, ya no es que leemos cuatro conceptos, sino, oye, es que quiero montar este proyecto, quiero montar esta idea y vas descubriendo las cosas. Otra cosa distinta, y si me enrollo me cortas, porque yo me enrollo, pero otra cosa diferente, Dani, creo, bueno, Dani y Clau. ¿Clau o Claudio? ¿Cómo te gusta que te llamen? De dos maneras, todo, todo. Clau, Clau, Clau me mola, te puedo llamar carnal. Otra cosa muy diferente es que muchas veces cuando tú vienes de aprender de manera autodidacta y de repente te enfrentas a aprender un conocimiento desde nuevo, muchas veces es complicado porque a lo mejor no tienes como un abanico de, oye, ¿por dónde puedo investigar? O sea, creo que muchas veces la universidad a mí me ha dado ese abanico de decir, oye, pues sé que existen ciertos conceptos que si en algún momento dado los necesito, puedo investigar. Entonces, creo que hay muchas veces que es verdad que algunas ideas a nivel conceptual o a nivel de resolución de problemas, o por dónde puedo tirar, por dónde puedo ir, creo que sí que te ayuda a haber estado expuesto a ese tipo de entorno. Pero volvemos a la misma pregunta. La pregunta que yo os planteo es, ¿es un conocimiento que solo se puede adquirir en la universidad? ¿O cualquier persona pillándose un libro en su casa o haciéndose un curso en Cursera lo puede adquirir? ¿Necesitamos realmente sentarnos en una universidad para adquirirlo o no? Y creo que ahorita está como muy expuesta esa posible respuesta a la pregunta, ¿no? O sea, ahorita que nadie está yendo a la escuela y que la gente se tiene, como tú dices, que espabilar y buscarse la vida y ser autodidacta, no por curiosidad, ¿no? Sino por la situación y supervivencia, ¿no? Está muy interesante ese punto que tocas porque justo el episodio pasado entrevistamos a Marcela Torres, que ella fue confundadora de Hola Code, ¿no? Que justamente hablaba de esto, ¿no? De que si una persona está motivada puede adquirir cualquier conocimiento. Pero el nivel de expertise o de dominar esa área, ahí sí que va a variar de persona a persona, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final es como todo, ¿no? O sea, el... Creo que construir... Yo es que soy muy... Yo sinceramente, o sea, sí que es verdad que tengo como varios núcleos donde creo que soy muy profundo y donde me he preocupado de que mi conocimiento sea profundo, como puede ser el desarrollo web o como puede ser ciertas habilidades. Pero luego a mí, yo soy creyente 100% en un conocimiento muchísimo más horizontal. Desde el punto de vista de que yo creo que muchas de las ideas que yo he tenido a nivel de productos, como ha podido ser Music for DJs o Developers in Dev, siempre han venido o de necesidades propias o de haber descubierto ciertos aspectos de mi vida que he ido conectando puntos. Tipo, empecé a producir música electrónica, vi que darte a conocer cuando eres muy joven sin una crew o sin fans es muy jorobado y entonces a partir de ahí monté Music for DJs. Entonces creo que muchas veces el aprender de diseño, el aprender de las emociones, el aprender de cómo gestionar conflictos, el aprender a nivel de negocio, creo que son conocimientos necesarios. Pero también es verdad que hay que tener un conocimiento profundo que creo que en general en una universidad se suele dar un conocimiento un poco más a nivel amplio. Y varía, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica es completamente diferente que en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y es por ejemplo que aquí, porque aquí seguimos una estructura y ya está, ¿no? De la A a la Z y de uno a cuatro o cinco años dependiendo de tus, ¿cómo se puede decir? De tu interés por terminar antes o no. Y es aquí donde plataformas como Platzi, Holacode, Udemy, Khan Academy han tenido su buen inicio de atracción porque ya es, ok, no me lo están dando en la escuela porque, por ejemplo, cuando yo aprendí, ¿no? En informática era C++, COBOL. Ya, ya. Yo también, ¿eh? Y entonces, claro, eso sale de esa afuera y ¿qué fue lo que sucedió? Yo me convertí en CISADMEN. ¿Por qué? Porque COBOL, COBOL y C++. O sea, en la industria afuera no había nadie que quería eso. Entonces, ya estando ahí trabajando en una maquina CISADMEN, bueno, PHP y toda esta onda. Perl, ¿no? Python y cosas así, ¿no? Pero creo que algo muy interesante aquí, Dani, es que es importante reconocer que la motivación es el principal motor de la habilidad que tú generas para adquirir conocimiento, ¿no? O sea, fuera de ahí. Habrá unos que por necesidad lo van a hacer, pero seamos totalmente honestos, muy pocos de estas personas van a destacar, ¿no? O van a profundizar. Simplemente van a aprender por aprender la necesidad de hacerlo. Y muchos, si no tienen la motivación detrás correcta, a mi parecer es como tienes un cap mental, ¿no? O sea, tienes un límite mental a qué tanto más puedes crecer dentro de esa área de expertise, ¿no? Jorge, si quieres... Perdón, perdón. Sigue, sigue. Yo lo que te quería decir también es, respecto a eso, dos cosas. Creo que primero, el principal inconveniente muchas veces es también tu entorno o los estímulos a los que te quieras exponer. Desde el punto de vista de que yo creo que muchas de las cosas que yo me he animado a curiosear ha sido, por bien porque lo he encontrado en alguien en internet que lo estaba haciendo y me ha parecido chulo, o de repente he visto a un colega en la universidad o en mi círculo que de repente estaba montando algo y he dicho yo, ¿qué es esta chimba, sabes? Y entonces me he puesto a profundizar. Entonces creo que también muchas veces, creo que para mí uno de los aprendizajes que siempre he tenido en mi vida es el cómo es importante que te busques referentes y que te busques una red de personas a tu alrededor. Pero ya no a tu alrededor cercano, sino puede ser por internet. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en el colega... Es que ya no hay excusas para eso, Jorge. O sea, ya tú llegar a expertos en cualquier área, estás a dos grados de separación, básicamente, ¿no? Y ya nada más es como... Y volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Qué tan motivado estás para llegar a ese source of truth, de lo que tú quieres, ¿no? Sí, porque yo además os digo una cosa. Yo si no hubiera sido por internet, seguramente no estaría aquí, ni hubiera hecho nada con mi vida. Desde el punto de vista de que cuando yo empecé a interesarme por la programación, pues empecé con libros. Bueno, no sé. Bueno, es que esto es como historia viva de mi vida. O sea, esto, bro. O sea, yo empecé literal... Jorge, no te lo compraste. ¿Te lo descargaste primero? ¿Te lo descargaste primero? No, güey, no manches. Esto me lo compré. Me lo compré yo en formato físico. Me fui a la biblioteca... Bueno, a la librería, ¿no? Se diría. Me fui a la librería y me compré esto, tío. Esto es el primero que me compré en mi vida, pero de los primeritos, que eran literal curso de diseño y programación web. O sea, ya veis la portada. ¿Qué tipo de diseño te va a dar este libro con una portada tan fea? Pero yo recuerdo que la vez que yo empecé a programar era una web que se llamaba ¿Cómo crear tu sitio web? ¿Cómo crear tu página web? Que yo, o sea, no tenía ni idea de qué era eso. Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo en que al final el aprender no es excusa porque al final te buscas la vida. Pues yo en un momento dado me busqué la vida con libros, luego en un momento dado me busqué la vida con internet. También os digo una cosa, que si yo no hubiera sido por internet, por muchos libros que yo viera, si yo no hubiera sido por internet, no hubiera tenido quizá la perspectiva y la apertura de mente que puedo tener ahora. Porque yo recuerdo que cuando estaba haciendo mis movidas en el colegio nadie me entendía, ¿sabes? Decía, pero este está haciendo movidas de páginas web, pero en realidad que es. Entonces, también yo creo que hay que apreciar eso y yo el consejo que daría a la gente que lo ve, si es gente que a lo mejor está empezando no lo tiene claro, es que precisamente tenemos un acceso a talento y un acceso a referentes ahora mismo en internet, a pesar de que haya que construir muchos, tanto de todo tipo de perfiles, de todo tipo de géneros, de todo tipo de perspectivas, también tenemos muchísimo acceso de gente, con contenido, con vídeos, con entrevistas, que al final son referentes y pueden ser tus referentes. Porque yo creo que en algún momento dado necesitamos inspirarnos de esos referentes para decir a dónde voy con mi vida y de qué manera puedo orientar mi carrera profesional. Vale. Genial, Jorge. Yo creo que tenemos ya una intro perfecta de toda la educación. Vamos a irnos un poco fuera. Vamos ahora a ver ya en lo que estás trabajando ahora en Eventbrite, pero antes de entrar en el proyecto específico y de qué te encargas y en qué lenguajes programáis, etcétera, me gustaría que expliques un poco los roles, porque tanto en Amazon como en Eventbrite tenéis roles que se basan en una serie de categorías profesionales. Hay unos rangos que puede ser Data Engineer 1 o Software Engineer 2. Creo que en tu caso es SD 2. Entonces, ¿puedes un poco explicar cómo se comparan estos niveles dentro de un equipo de ingeniería de Amazon o en Eventbrite para descubrir un poco, para los que nos están escuchando, cómo pueden definirse ellos también y cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino si se empieza por Software Engineer 1 y se va escalando o es un poco dependiendo de muchos factores? Bueno, yo primero lo que diría es que si estás empezando tampoco te definas tanto. Y si llevas 5 o 10 años en la industria y estás cansado o cansada, igual también te puedes redefinir. Pero, dicho lo cual, los niveles de ingeniería, los niveles de producto varían mogollón de una empresa a otra, como tú has dicho. Yo os voy a compartir la pantalla. No sé si veis mi pantalla. Sí, se está compartiendo. Esto es mi Twitter. Os prometo que no es publicidad. Vale. Entonces, básicamente, bueno, para los que estéis con el audio, estoy viendo levels.fy. O sea, yo creo que al final esta es la mejor manera de un poco definir los roles a nivel de diferentes empresas. O sea, yo lo primero que diría es que los roles no definen tu capacidad, sinceramente. O sea, yo he visto gente que con nivel a lo mejor junior 1 que para mí está muy por encima de ese nivel, pero por las circunstancias dadas pues ha tenido que entrar en entry level o al revés. A lo mejor una persona que por llevar mogollón de años en la industria tiene una posición, pero luego igual eso no se corresponde a lo que se entrega día a día. Entonces, para mí a nivel de explicación de los diferentes niveles yo siempre recomiendo que veáis o que intentéis ver este tipo de tablas donde te ponen de manera comparativa de una empresa a otra, qué niveles hay y en cómo se especifican. Yo por lo que he podido observar en Eventbrite la manera en la que funciona digamos que tenemos SD 1, Software Development Engineer 1, Software Development Engineer 2, tendríamos Senior 1, Senior 2, Principal 1, Principal 2. Digamos que esos serían los roles. En Amazon la verdad es que si nos fijamos aquí en la tablita era un poco parecido pero también tenía como sus propias peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, tenía la idea de eres SD 1, eres SD 2, eres SD 3, luego un principal SD. ¿Cuál es aquí el truco? Pues que es que depende muchísimo y que al final los niveles muchas veces es un poco... O sea, al final para mí quizá el contexto aquí sería el por qué son útiles los niveles, ¿no? Yo creo que son útiles porque al final te dan un contexto y te definen una serie de expectativas respecto a tu rol. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, cuando yo estoy en Eventbrite nosotros tenemos un career path que sería un plan de carrera en el cual nos especifican para cada nivel cuál es la expectativa de lo que tienes que entregar y lo que tienes que hacer. Por ejemplo, SD 1 suele ser mucho de, bueno, tú trabajas con tus movidas pero al final digamos que necesitas otras personas para que te digan cómo hacer las cosas. SD 2 es que empiezas a ganar autonomía, SD 1 ya es que puedes liderar proyectos, etc. Yo, por ejemplo, nunca, nunca ni me he sentido, o sea, yo me he sentido raro respecto a los roles porque al menos la situación en la que yo entré en Eventbrite fue Jorge, este es un nuevo proyecto, ala, navega, ¿sabes? Entonces, en realidad fui la primera contratación en Madrid, yo estaba trabajando con un senior que estaba en San Francisco y con un SD 2 que estaba en Mendoza pero al final yo me busqué las castañas pero bueno, al final pues entras por SD 1 porque eres recién graduado y al final es un poco lo que suelen nivelar, ¿no? De cuál es tu experiencia profesional que también es un grado a nivel de puedes tener las habilidades técnicas pero necesitas también ver un poco cómo se cuecen las empresas y cuáles serían un poco las habilidades de trabajo, etc. Pero bueno, creo que es un poco lo que te comento, al final es un estándar que crean las empresas para poder definir las expectativas de tus empleados que esto ayuda ya no solo en la contratación sino a nivel de promociones también porque al final es como una checklist, ¿no? Ok. Oye Jorge, nos quedan 7 minutos de lo que tiene tener un plan gratuito de Zoom. Yo creo que podemos así como ir terminando con tus proyectos paralelos Daily Focus, Music for DJs, Developers in Depth, el más reciente. Entonces, si quieres cuéntanos ¿no? ¿Cómo surgen si quieres la tecnología detrás de Developers in Depth? Si quieres hablarnos de infraestructura o de qué lenguajes tiene en el backend, en el frontend, lo que tú quieras en base de datos. Pues, Developers in Depth para mí fue un experimento de decir, bueno, ya he estado muchos años en la industria, voy a ver cómo puedo crear una arquitectura en la que trabaje lo menor posible. Entonces, bueno, ahora te cuento porque yo creo que cuando te vas refinando a nivel profesional suele ser mucho más pragmático de decir, vamos a ver, ¿hasta qué punto necesito desarrollar un CMS desde cero? ¿no? Como podía haber hecho en mi web personal ferreiro.me. Entonces, bueno, Developers in Depth al final es una comunidad para gente, para desarrolladores que están empezando su carrera profesional o simplemente que quieren impulsarse hacia niveles superiores, tipo, pues es D2 o quieren ir a un nivel senior o incluso si eres un líder o un manager, si quieres ver, oye, ¿cómo piensan otros líderes de la comunidad? Entonces, yo al final partió un poco de una necesidad propia de, yo estaba en la carrera, no encontraba referentes y los acababa buscando en internet y dije yo, joder, si yo he conocido a esa gente por internet, les he pedido consejo, ¿por qué no hacerlo en vídeo y que lo puedan ver más gente y poder inspirar? Entonces, lo que hago es entrevistas a líderes técnicos desde CTOs, directoras de ingenierías, gente muy senior, gente un poco, bueno, suelo tirar un poco más al senior porque creo que es como cuando ya tienes una experiencia y una perspectiva muchísimo mayor sobre el entorno profesional. Respecto al stack tecnológico, la verdad es que, mira, yo me puse el reto de simplificar al máximo el stack tecnológico y ser muy ágil teniendo un stack poderoso. Entonces, al final, toda la infraestructura de backend están en funciones cloud o en funciones, bueno, en Amazon AWS se llaman landas, pero en Google creo que los llaman cloud, las cloud functions. Entonces, en realidad, toda la autenticación la realizo a través de Firebase que os lo recomiendo muchísimo, o sea, se integra súper fácil con tu aplicación, entonces, toda la integración de tanto el login de registro con tu correo electrónico como el login con GitHub está implementado en Firebase authentication y luego toda la parte de un par de endpoints que tengo, o sea, no más porque el proyecto tampoco lo necesita, están hechos en Node.js a través de una función cloud de Google, lo cual es genial porque al final yo no tengo que mantener la infraestructura de los servidores sino que escribo el código y ya Google me mantiene toda la infraestructura. respecto a respecto a la parte del hosting y a la parte del frontend, o sea, al final yo últimamente, bueno, en Eventbrite llevo un año y ocho meses trabajando con React, o sea, yo entré, no tenía ni idea de React, lo aprendí a través de Udacity y me opuse a ello, ¿no? Entonces, llevaba un año y ocho meses trabajando en React entonces, en todo ese tiempo fui explorando como diferentes frameworks, o sea, Next, JS, me flipa y esta vez quería probar Gatsby que también es un framework para poder desarrollar aplicaciones web que está un poco como construido encima de React. Entonces, eso es lo que estoy utilizando. Entonces, toda la parte del frontend está hecha con Gatsby y lo más interesante es que a nivel de consulta de datos no he necesitado crear una base, o sea, sí que tengo base de datos a nivel de con Firebase de los usuarios, de comentarios, que bueno, eso es un spoiler pero ya estoy trabajando en la versión 2 y va a haber usuarios, etc. Eso es un spoiler que os cuento aquí. Bueno, y si tenéis ideas me lo ponéis jgfrr también por Twitter. Pero luego, en la parte de que me he perdido, ah, no, sí, eso. Entonces, a nivel de toda la parte, por ejemplo, de tengo entrevistas, todas las entidades de datos de las entrevistas están en JSON, o sea, es un JSON pero lo chulo de Gatsby es que al final te abstrae completamente de la capa de datos, es decir, tú tienes GraphQL para hacer consultas y traerte datos específicos pero te abstrae por completo, le da igual que seas un CMS que utilices alguna otra tecnología. Entonces, en este caso lo chulo es que estoy utilizando un JSON, o sea, JSON, que se me carga y puede hacer consultas con GraphQL que es genial, o sea, me da una agilidad brutal. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo y luego lo que, el proceso de, lo más interesante, yo dediqué en todo este proyecto que lo retransmití a través de mi canal de YouTube porque para mí es una de las cosas que me gusta hacer, ¿no? el compartir. Ya no solo te voy a explicar un proyecto toy o un proyecto de juguetes sino te voy a decir cómo estoy haciendo yo mis proyectos personales, ¿no? Pues lo que hice fue tengo el pipeline de desarrollo, lo que hago al final es construyo los archivos estáticos, es decir, Gatsby te permite hacer un bundle, un build y eso pues te va a generar los HTML, las imágenes, etcétera. Todo eso lo subo al hosting de Google, lo cual es genial porque escala de manera infinita, o sea, al final es un hosting donde en base a las solicitudes, las requests, pues te va a provisionar todos los recursos que necesites. Entonces, el pipeline de desarrollo, sí, ya vamos cortando, Dani. Hoy, venga, un minuto menos. Queda un minuto y yo creo que ponemos todo en los recursos. La última entrevista con Paco Estevez de Facebook la recomiendo y va a estar también ahí en la descripción. Jorge, nos tenemos que ir, muchas gracias, vamos a hacer parte 2, estoy seguro. Nos vemos en el próximo episodio. Parte 3 y parte 4, o sea, me muero. Un abrazo muy fuerte, Jorge. Chao, chao. Chao, chao.